Seguro que estos días vives preocupado por la crisis y cansado de tener que hacer cientos de equilibrios para poder terminar el mes. Pero no renuncies a tu tiempo de ocio, dando un volco a tu vida, poniéndote en el lugar de otro o viviendo en otra época. Para ello, solo tienes que hacerte con uno de nuestros títulos, sal de la rutina sin moverte del sofá. El Papa Mago combina a la perfección la historia con las novelas policíacas de principios del siglo XX. La acción se sitúa en el año 1000, una época llena de misterios y supersticiones. Nos presenta al pontífice Silvestre II, un hombre que revolucionó la ciencia en medio de las tinieblas. El Papa Mago, Miguel Ruiz Montáñez, editorial Martínez Roca, 21,50 euros en crisol. Amor Cruel cuenta la sorprendente e indignante historia de la española María José Carrascosa. Desde 2006 se encuentra encarcelada en Estados Unidos, acusada de secuestrar a su hija. La justicia española le había concedido la custodia, pero es algo que para los jueces estadounidenses no tiene ningún valor. La periodista Reyes Monforte ha creído que conozcamos mejor este drama, no te dejará indiferente. Amor Cruel, Reyes Monforte, editorial Temas de Hoy, precio Crisol, 18 euros. Según el doctor Mario Alonso Puig, las personas solo cambiamos de verdad cuando nos damos cuenta de las consecuencias de no hacerlo. Pero ese momento quizá llegue demasiado tarde. Guíate con Vivir es un asunto urgente y atrévete a cambiar. Vivir es un asunto urgente, Mario Alonso Puig, editorial Aguilar. En Crisol lo tienes por 15 euros. Que tengáis una bonita semana y feliz lectura.